El Senado estadounidense aprobó el renovado acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y conocido en México como T-MEC, el cual quedó listo para entrar en vigor cuando se efectúe el mismo procedimiento parlamentario en Canadá. Hasta este jueves, solo 13 de las 32 entidades del país se han adherido al Instituto de Salud para el Bienestar, informó el director general de dicha institución, Juan Antonio Ferrer Aguilar. Tras la aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en el Senado estadounidense, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es una buena noticia y que el pacto traerá más confianza para los inversionistas, así como bienestar para el país. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que existen cinco denuncias contra Roberto Baldovinos, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, por hostigamiento laboral. El Senado inició formalmente el juicio político contra Donald Trump, unas horas después de que se entregaran los documentos oficiales del caso por parte del Comité de la Cámara de Representantes. Al menos 45 millones de personas de 16 naciones ubicadas al sur de África están amenazadas por el hambre debido a sequías, inundaciones y carencias económicas, informó la Organización de las Naciones Unidas. Con 383 votos a favor, 41 abstenciones y ninguno en contra, Mikhail Mishustin fue aprobado como primer ministro por la Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, y poco después el presidente Vladimir Putin firmó el decreto correspondiente.